Esto que contó Sofía Fernández, que raro, ¿no? Sí, yo cuando lo leí en los anticipos del guión del programa, pensé que iba por otro lado, pensé que era la gente que estaba presenciando los partidos en Estados Unidos y que querían machar con alguien de otro país y conocer gente ahí. No, pero no. Pero no, es la gente que está viendo el partido en la casa. Exactamente. ¿Por qué se empezó a estudiar esto? Porque comenzaron a ver que cuando habían partidos que están justo ahora en la Copa América, en los horarios específicos, había mayor actividad en estas aplicaciones de citas, sobre todo de mujeres que aparentemente aprovechan que sus parejas están entretenidas con los partidos de fútbol y, bueno, aprovechan para, no sé, estolquear a alguien. O capaz que no están en pareja. Bueno, quizás, queremos pensar que no están en pareja. Queremos pensar que no están en pareja. Vean fotos de perfil, empiezan a hacer contactos con otras personas. Bueno, y aprovechen justamente el momento del partido. Como les digo, no lo digo yo, lo dice un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, donde, bueno, también se está llevando adelante la Copa América. Pero es en Estados Unidos esto, no es acá. No, 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 es en diferentes puntos de América, porque corresponde a todos los países que están involucrados en la Copa América. No sé si será tu caso, pero, mirá, lo que dice es que ha aumentado un 60%, ha aumentado un 60% la actividad de las mujeres en las aplicaciones de cita durante el partido de su selección. Mirá, no, yo no veo fútbol, así que a mí me excluye. Están buscando festejos por si ganan que el día. Mirá, mirá que extraño, ¿no? Ya tienen el festejo asegurado. Ya tienen el festejo con garantía. ¿Cómo analizaron esto? Bueno, primero porque hubo un cambio de las fotos de perfil de usuarias mujeres. Por otro lado, suben fotos a las diferentes aplicaciones durante los partidos. Y esto hace que, bueno, llame mucho más la atención de la platea masculina que no estaría interesada justo en ese partido en particular, ¿no? O sea, no enganchan a los que no están mirando el partido. Mirá. Bueno, que están haciendo las dos cosas a la vez. Es difícil. Y bueno, en el estretiempo, tuqui-tuqui. Eso puede ser. Pones me gusta. Esperen, hay otro dato. Decíamos recién el 60% de aumento de la actividad en estas aplicaciones de cita por parte de mujeres. Pero 10 usuarias, al menos dentro de esta encuesta que han realizado, admiten que buscan, no sé, tener otra opción, no sé, otro match, como se dice, dentro de estas aplicaciones con otra persona mientras su pareja está entretenida viendo el partido. Es decir, que lo dicen que es así. O sea, lo hacen. Por lo tanto, esto también ha llamado mucho la atención. Y si quieren más números, tengo más números. Porque la verdad es que uno dice, ¿cómo puede ser? El 15% de los hombres encuestados dentro de esta encuesta bastante bizarra, diría yo, ha admitido que han notado comportamientos extraños de su mujer mientras está viendo el partido. Bueno, pero claro, a lo mejor. Yo igual no miro, chicos, fútbol a mí, si hay un deporte que no me interesa, es el fútbol. Los hombres admiten eso. Por lo tanto, dicen que puede ser la Copa América una de las tantas razones futuras en el corto plazo de separación. Claro, te la pasás viendo partidos. ¿Qué haces viendo Panamá contra Costa Rica? ¿Sí? Y listo. Qué partidazo. Perdóname que te lo diga, pero es... No sé, viste esas elecciones que vos decís, bueno, Colombia-Brasil te lo veo, pero hay partidos más aburridos. Un mes, un mes, medio, dos, tres, por él. O viendo la Eurocopa, ¿qué haces viendo Rumanía contra el... Uy, qué partido ayer, Rumanía. Pero viste que hay hombres que se pasan viendo todos los partidos. Todos los partidos. Entonces, no, no lo sé en la situación de estar. Yo miro, sí, soy de mirar fútbol, pero... No, pero hay mujeres que les gusta también y lo disfrutan en pareja, pero hay otras que no. Yo por ahí me engancho con un campaceres, qué sé yo, colegiales, viste, que estoy un sábado en la mañana. Qué bronca me da cuando miran cada partido ha habido y por haber que aparece una pelota rueda y él está ahí. ¿Qué haces viendo Villadal? Y antes había un programa, Clarita, antes había un programa que a mí me encantaba, que pasaba partidos viejos. No, no. Era tremendo, cómo me enganchaba con eso. Qué maravilla, qué maravilla. Les tiro un último porcentaje. A ver. El 5% de las parejas encuestadas dicen que el fútbol ha fortalecido, o al menos en este tipo de encuentros como la Copa América, ha fortalecido la relación porque comparten algo juntos. Pero el 5%. Muy poquito. A menos que te dejes y se van a verlo con los amigos. Y el 60% de las mujeres encuestadas van hacia las aplicaciones de cita para, bueno, entretenerse también mientras los otros. Después habría que ver cuánto llega finalmente a suceder. No, es simple. Simplemente un coqueteo en redes sociales y no pasa nada. Bueno, pero no, según algunos especialistas se trata de microinfidelidades. Eso ya sería como una infidelidad. Sí. ¿El pensamiento ya nos hace infiel? No. No. ¿No? No. No, los psicólogos... Porque el mandamiento dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Tengámoslo también del otro lado, ¿no? No, bueno, te puede pasar que pienses, ay, qué linda esta persona, o cómo me gustaría tener algo con tal, pero de aquí a que lo lleves a cabo... No lo consideramos un acto... No, cero, cero. Pero si queda en el pensamiento no pasa nada. Claro. ¿Para vos, Sofía? Discutible. Ella es más... Ella es más de las creencias fuertes. No, es un... Para mí la fidelidad es un trato entre las dos personas. No, ya sé, pero de pensamiento. Pero uno no le cuelga la mente a su pareja, entonces nunca te vas a hablar si el pensamiento te engañó. Pero por ahí estás soñando en la noche. Ay, bueno, un sueño uno no lo puede controlar, es el inconsciente hablando. ¿No les ha pasado de soñar con el ex o la ex? Sí, obvio que te pasa. No, a mí no. Son cosas que... No, no me ha pasado, pero puede pasar. Dice que nada, mentirosa. Pero puede pasar. Mentirosa, ¿qué no te ha pasado? No, pero puede pasar. Bueno, eh...